...digamos, ¿no? Hoy, primero de mayo, Día del Trabajador, feriado, tenemos a los chicos en casa, no hay clases. ¿Qué hacemos con ellos, no? Vamos a disfrutar con los niños, con los grandes todos, en un parque temático. En un parque donde, sobre todo los grandes, me parece, viendo por Silvana, se divierten más que los chicos. Silvana, ¿estoy en lo correcto? Exactamente, voy a corregirlo. Yo, a partir de este momento, soy la encargada de la alegría. Silvana, estoy muy agradecida de que no me hayan bajado en este bioparque a alimentar a los tiburones. Y lo va a hacer otra persona, porque, viste, en el Día del Trabajador suele faltar gente. Pero Cristian Gillette, que es encargado del comportamiento animal, nos puede determinar, a partir de este momento, qué es lo que va a suceder adentro del acuario. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con los animales acá temprano. Y ahora, tempranito, le damos de comer a los tiburones. Le tenemos que dar de comer a las dos especies de tiburones que tenemos, el escalandrún y el tiburón moteado. Yo, con el escalandrún, estuve buceando en Mar del Plata. No es un bichito menor, ¿eh? Atención. No, son especies que viven acá en la costa, cuando... muy cerquita de todos nosotros. Dimensiones, quiero dimensiones. A ver si se acerca alguno. ¿Es aquel que está escondido? Ahí justo está pasando la que llamamos la negra, que nuestra hembra de moteado mide cerca de dos metros y está pesando 140 kilos. ¿Sí? Y después tenemos al chavo, que es el tiburón escalandrún, que es el más grande que tenemos. Él está cerca de los dos metros y medio. Dos metros y medio, bien. Periodistas no comen, ¿no? Porque yo ya vengo zafando de una cedilla de leones y esas cosas raras que me han tocado por el Día del Animal, también, este lunes. Y bueno, a veces algunos periodistas... No, no, no. En realidad, está bueno aclarar que... No me reemplazas a Erika, no te preocupes, ¿eh? No, paso, paso, ¿eh? Fíjate, con el tiburón paso. Ese es el escalandrún, ¿eh? Está cerca de dos metros y medio, este animal. Es el macho de escalandrún que tenemos. Y yo quiero aclarar que me hicieron bajar en vivo a bucear, ¿eh? En Mar del Plata, con ese pequeñito que ustedes ven ahí. Sí. Hay muchísimas especies. Pero ¿sabés qué, Silvana? Sí. En esa oportunidad, a la gente le había gustado tanto, a nosotros también, compartir esa experiencia. Es simpático. Había sido muy bueno para el programa. ¿Te acordás qué lindo? ¿No hay posibilidad de repetir? No, creo que no podía hablar abajo del agua y por eso no les expliqué la sensación que sentí, bueno, justamente en ese acuario. Pero vos fijate lo grandes que son. En ese momento no me agredieron, no tienen un comportamiento así como bélico. Hoy te resististe a entrar. Vamos a decir la verdad. La verdad que tratamos de, por todos los medios, tirarte al agua y te rehusaste. Y vos, ¿sí? ¿Hasta qué no podemos disfrutar del parque? Silvana hoy, por ejemplo. Hay gente que está mirando este programa hasta ahora. Hasta ahora podemos ir. ¿Hasta qué no podemos entrar al agua? Bueno, podemos seguir disfrutando del parque, por lo menos hasta las 10 de la mañana que tenemos el programa. Pero lo podemos hacer hasta las 18 horas, ¿sí? De martes a domingos, inclusive los feriados. Hay muchísimo para ver y recorrer. ¿Puedo mostrar un poquitito más? Sí, claro. ¿Tengo un poquito de tiempo? A ver, vení, Cristian. Contame. Porque esto es gigante. Realmente vale la pena venir en familia y a pasar el día. Tenemos solo en este lugar donde estamos un millón cien litros de agua de mar. ¿Sí? Que traemos y controlamos para cada animal. Por ejemplo, ahí están viendo las corvinas negras. Los besugos, chuchos de mar, rayas, meros. Son miles de especies que tenemos acá en Temaiquén. Entre peces, aves, mamíferos, reptiles. Le falta la sirenita, pero te cuento que Agustina todavía no volvió de los Países Bajos de Holanda. Te vas a hallar ahí. Y no, no, es falta, sí, falta. Pero bueno, los tiburones y los que se... Hay restaurantes, ¿no? Hay lugares como para comer. ¿Qué pasó? Hay un Gustavo López, pará. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué va a hacer el buzo? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Se cayó? Bueno, ahí lo que acaba de hacer es tirarse el buzo al agua. ¿Sí? Queda más que demostrado que el tiburón ahora no es la máquina asesina porque, como ven, está sano. ¿Sí? Él tiene todo el soporte de vida para poder respirar y moverse abajo del agua. Las patas de ranas, el tubo, el regulador, ¿sí? Y lo que está haciendo ahora es lo que hacemos todas las mañanas antes de que abra el parque. Los buzos entran al agua, miran de cerca a cada uno de los animales, los controlan. Y una vez que sabemos que todo está bien, empezamos a darle de comer a los tiburones. Y se hace de una forma muy particular. ¿Sabés cómo lo hacemos? No. Metemos la mano directamente adentro de la boca. No. ¿Sí? Lo que hace... El avioncito, la famosa, el avioncito entre... ¿Cuánto comen? Se hace con tiburones. Exacto. Ahí, mirá, Luis está bajando el balde con comida. Mirá, Luisito, ¿eh? Mirá qué trabajador está. Eso no es una factura. Se me va. Hoy es su día. Hoy es el día del trabajador y el muchacho está dándole de comer a los tiburones con la mano. Silvana, ¿cuánto comen? Sí. Erika. Sí, le quiero preguntar a Cristian esto que él decía recién, que meten la mano adentro de la boca del tiburón. ¿Para qué? Sí. Exactamente. Bien cerquita, acercamos la mano y le dejamos el pescado justo en su boca. Eso para nosotros es muy importante porque así controlamos cuánto come cada uno de nuestros tiburones. ¿Lo ven? Sí, sí. Ahí Luis está moviendo el pescado, simulando que es la presa viva porque el tiburón necesita buscar su propio alimento. De esta manera lo estimulamos mentalmente y también nos aseguramos cuánto come cada uno, asegurando los mejores estándares en calidad de vida y bienestar animal, que es nuestra prioridad acá en Tema Iquén. Sí, cada uno de nuestros animales tiene una personalidad distinta, una forma de ser distinta, una forma de comer distinta, como están viendo, y nosotros les damos esta dedicación a cada uno. Sí, no debe haber mucha gente que tenga esa dedicación además, ¿no? Exactamente. Es un trabajo que hacemos con mucha pasión, con mucho amor por los animales. Esto de controlar bien cómo comen, cómo se desarrollan, hasta generar una relación con los tiburones y los chuchos. Saben que acá en Tema Iquén los entrenamos para hacer procedimientos veterinarios. ¿Ven lo que está haciendo Luis ahora? Sí. Rodeado. Pará, pará. No le hacen nada. Es casi como un hipnotizador de tiburones. Gracias a esto nosotros los controlamos, los revisamos, les hacemos ecografías, y no solo los cuidamos bien, sino que cada día estamos mucho más cerca de conocer los misterios de estos animales. ¡Buah! Ahí acaban de ver el escalandrún comer. ¿Vieron cómo sacó las mandíbulas? Impresionante. Es una característica. Es un mordisco certero y es así, tal cual lo que ustedes están viendo ahora acá en vivo. ¿Tiene la mano todavía? Tiene la mano, sí. Seguimos adelante con el móvil. ¿Eh, Cristian? En el brazo, sí, en el brazo tiene una malla metálica. Esa malla metálica es una protección porque los dientes son importantes, ¿no? Sí, Erika, te escuchamos. Si vos decías que es Luis el buzo que estamos viendo en este momento, ¿tiene que ser siempre la misma persona o tratan que alimenta a los animales por esta especie de relación que decís que tratan de mantener? Exactamente. Tenemos tres acuaristas que trabajan acá, ¿sí? Que son Luis, Marco y Nadia. Y ellos son los tres encargados de día a día conocer a estos animales. Si bien, obviamente, no es que hay una relación interpersonal si necesitas conocer al animal. No cualquiera puede tirarse al agua y alimentar de esta manera... Mirá, 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 mirá. Tenía apetito. Impresionante. Ahí de frente vieron cómo funciona la boca. ¿Nunca tuvieron algún inconveniente con los animales, Cristian? No, jamás. La verdad que nosotros controlamos todo y tenemos un gran equipo de profesionales.